Obraquia Buena Yo solo con los Estados Unidos me han tocado escucharlos Pero aquí y de otros lugares No 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 ¿Esto es de aquí? Se está moviendo Nooo Se está moviendo No hay gente Tengo contacto Oh, gracias Buena No hay gente 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 ¿Qué? Viper ¿Qué? ¿Qué? Apague aéreo de precisiones de mi co atento Apague aéreo de precisiones de mi co atento No, no hay... La acción de atrás, no hay detrás que gente no, mataste al wasa si, maté un pinche wasa que por ahí andaba un wasa en esta muntra y alchard se esta moviendo eh, la llegue gente no hice pedazos Otro wassap muerto, creo que era wassap hace rato Otro wassap, puro wassap aquí, puro pinche wassap, a ver Puro pinche wassap, y sigue ya no gente Otro wassap, otro wassap Ya tres wassap, eh, eh Contacto al frente Aquí tiene gente, bro, ahí donde la toplan No, bro Buena, buena No seamos la presa Fuad, bro, no sé qué está pasando Catorce kills, puro pinche wassap, puro pinche wassap, allá van varios wassap que encuentro Casi un equipo completo, puro wassap, allá, allá, bueno, catorce kills, dos espectadores Si, eh Si, o en esta si, eh Es que, ya he tenido mi lodo, poco pueden hacer los enemigos La, pero si me agarran con una pinche mp40 del suelo, con algo del suelo, poco puedo hacer Eh, 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 cayó un de ahí arriba Aquí abajo, bro, aquí abajo ¿Está agitado? Ah, sí, está aquí, está aquí Pena No, por eso No, son chido de gente ¿Ustedes tienen gente abajo? ¿ tender? Ok No, mejor... No, perfecto, perfecto, perfecto Peque, está tocado, graza, tocado Ok UAB Che cuchillo ese que se llevó Let's go Vamos tryhards chat Vamos tryhards Let's go Ey, ey bro, ya me voy What's up, Mayanna te veo, primer dios Dale, Jose, dale Mayanna tiene envidito, recuérdenlo En la tardecita tiene envidio Nos vemos, pana, descansa y gracias por haberte pasado el stream, bro GG's 17 kills, quedan 16 personas, ojito Ojito, algo se puede hacer Eh, me pueden dar Subaru Profiles para comprar uno, ve Alex, me puedes dar tu dinero para comprar uno, ve Ah, pero no hay tienda Hala ¿Qué se puede dar? Gracias Alex Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Para que pronto no ve Va, estaba bien chingada la tienda Let's go, ahorita los veo Abros Me alcanza para dos suaves, let's go Déjame también tiro el ataque racismo, güey Lo voy a tirar como por allá la verga A ver, arriba de prisión, güey Va para allá Uno Dos Ahora Eh Tres ¿Cuántas personas? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, y nosotros somos cuatro Ah, ninguno no trae fantasma, güey Ninguno no trae fantasma, todos Vamos, vamos, güey ¿Echo cuentas que me acabo de aventar? Para ver quién traía fantasma y quién, ¿no? Ataquele rápido al ya no llegando Jajaja El resurgimiento ya no es posible Aguero, aquí están, aquí están, aquí están ¿Si me pueden acompañar a pushar? ¡No, güey! ¡Me mato! ¡No! ¡No! ¡Y justo se acaba el resurgimiento! ¡No! ¡El resurgimiento, chat! ¡Se acabó el resurgimiento! ¡Naaa! ¡De locos! Ya, les toco a ustedes, chat Eh, vatos, rifense A ver si pueden ir a revivirme Eh, eh, pídale el dinero Pídale el dinero, empala Tíralo el dinero, tíralo el dinero ¡Uh! 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 ¡Salimos! 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 Gracias, clutch Tiene cositas por ahí, ¿verdad? Allá cosas, algo así Hay cositas ahí Hay mucha gente ahí adentro adentro de presión está adentro no y están adentro pero adentro venga venga a ver qué se puede hacer tenemos 17 kills vamos a hacer cositas solo espero que no me mate un random por aquí que esté campeando aquí tengo silencio mortal tengo placas no tengo steams a ver qué se puede hacer aquí hola la encontré tirada nada queda uno nos queda uno agarra el silencio se viene gameplay chat ya sacamos gameplay por el día hoy que estamos lunes por el miércoles si tan solo hubiera un globo aquí tirado y lo pude ya con globo el contrato incumplido y no va cegadora está arriba let's go bueno salió gameplay y yo que la veía en perdida ya la veía yo un poquito que fui desde que nos mataron dije no ya vale madres desde el principio sí fue que tenemos que ganar esta y se gano let's go y ahora sí salió buen gameplay con el mp40 porque fue con el arma que más mate nada más las últimas tres kills me hice con estas cosas que encontré tiradas pasa fila de mi mp40 a la tirate si te la paso una vez si quieres va 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 venga chat ya podemos jugar con otra arma que no es el mp40 ahora sí podemos tryhardear con otra cosa a ver vamos a jugar la última media hora del stream full rush con la h4 voy a poner la clase rota del h4 gg's 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 ya la subí también la del h4 sí la del h4 la subí hace déjame checo sip test Sim peripheral link 40 pero vamos a ver